Queridos amigos, estoy en El Besol. La Milonga La Monochardines que empieza a las 3 de la tarde termina a las 8 aproximadamente. Una Milonga Vespertina. Así que sin más palabras, vamos a la edad. Depretado por Mariano Montes. Fuerte el aplauso para los tres. Hace tiempo que te noto que estás triste. Mujercita juguetona, mis piretas. Has cambiado, ya no eres tan boqueta. Cuán las flores primorosas de un altar. La organizadora. Un vacío imposible de llenar. Yo también vivo triste desde un día en que cosas de la vida me pasaron. Y un surto de recuerdos me dejaron. Un dolor imposible de ocultar. Y yo te amaba y me amabas tiernamente. Mas las fuerzas del destino se opusieron. Y desde entonces, nuestras almas tuvieron. Un vacío imposible de llenar. Eso es. Hace tiempo que te noto que estás triste. Mujercita juguetona, mis piretas. Has cambiado, si ya no eres tan boqueta. Cuán las flores primorosas de un altar. Y qué te pasa, los engaños que has sufrido. Las espinas de una rosa que han herido. O el amor de un imperado que ha vivido. O un vacío imposible de llenar. Tus encantos. Tus sonrisas tan amables. El perfume que exalaban tus violetas. Y tus bucles en tus ojos. Qué princesas anhelantes te quisieran limitar. Mas la vida tiene abismos insondables. Hay caminos del destino intransitables. Hay recuerdos de amor inolvidables. Y hay vacíos imposibles de llenar. Con mi buena, mi cara. La verdad. S Classic. Contra el segundo un mar. Con mi buena, mi cara. La verdad. Contra el segundo un mar. Gracias por ver el video.